Sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas del año es Capitán América Civil War. Sin embargo, hay muchas curiosidades sobre este film, que ni sabemos y son super interesantes. Así que prepárate, porque hoy conocerás 10 curiosidades sobre Capitán América Civil War. Vamos con el video. 1. Paul Berning, el actor que pone cara a Vision, tuvo que utilizar en algunas ocasiones un aerodeslizador para simular su vuelo. Esto se tuvo que hacer en más de una ocasión, dada la constante dificultad de colgar al actor en todo momento con un cable. Afortunadamente, Paul se acomodó muy bien al aerodeslizador y supo controlarlo en pocos minutos. 2. Capitán América Civil War es la película décimo tercera del universo cinematográfico de Marvel, que empezó en 2008 con la primera de Iron Man. 3. Ya se sabe que el Capitán América utiliza las antiguas artes marciales, entre las que se encuentran el judo, el karate, el taekwondo. Pero en esta entrega no será el único que controle este tipo de lucha. Pantera Negra utiliza el estilo de lucha del capoeira, una disciplina que combina acrobacia, baile y música. 4. La escena del aeropuerto de la pelea entre Team Cap y Team Iron Man fue por mucho la más difícil de rodar. Según sus directores, les llevó casi un año de preparación y fue filmada con sus cámaras IMAX en Atlanta, Estados Unidos. El épico combate dura 16 minutos y requirió una enorme preparación y tomó 4 semanas de rodaje. 5. Spider-Man hace su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel, interpretado por Tom Holland, de 19 años. 6. Spider-Man fue la primera película que vio de un superhéroe en su vida y se volvió fan. El actor cuenta con innumerables fotos del chico disfrazado de hombre araña y tiene juguetes y hasta sábanas. 6. La película presenta uno de los automóviles más avanzados del mundo, que conduce Black Panther en una de las secuencias de acción más explosivas filmadas en Berlín. 7. Los realizadores acudieron a Audi, quien ofreció a la producción su último concept car de alta tecnología para el rodaje. 7. Como es costumbre, la película cuenta con dos excepcionales escenas post-crédito, así que quédate hasta el final de los créditos. Como es habitual, en todas las películas de Marvel aparece un cameo de Stan Lee. 8. Como la historia de Capitán América Civil War se desarrolla en todo el mundo, la producción instaló su campo de base en territorio conocido, es decir, Pinewood, Atlanta, Studios. Mientras tanto, varias unidades rodaron escenas en Alemania, Australia, Islandia, Puerto Rico, Indonesia, Brasil y el Reino Unido. 9. Hawkeye vuelve remodelado. Esta vez le podemos ver con una nueva arma, para distancias cortas, y su look se ve más tradicional. Cambia su chaleco por un traje largo de color morado, y el arco lo utiliza con la mano izquierda, como está acostumbrado su intérprete. 10. Otro de los trajes que también fueron rediseñados es el de Atman. 11. El nuevo diseño tendrá un aspecto más actual, y muchas de las piezas del antiguo traje serán eliminadas, como los cables que se acoplan en la parte superior, o el cambio de sus antenas, que esta vez disparan hacia abajo. Estas fueron las curiosidades sobre Capitán América Civil War, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta, que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre Civil War, no olvides comentarlo. Capitán América Civil War